Desconozco los motivos Desconozco los motivos Tú comprendes las razones Que por tu propia culpa Perderás a mi cariño ¡Otra vueltecita compadre! Canalla, no te voy a insistir Ya me obligué de ti Mejor dicho, tú no comprendes razones Desconozco los motivos Para que tú hayas cambiado Y me trates de ese modo Con tu vil indiferencia Y yo misma no comprendo Cuáles serán esas razones Para que tú hayas cambiado De la noche a la mañana Queda mucho que pensar Si será por mi pobreza O quizás en tu vida Ya tienes otro cariño Ya no te insisto Tú comprendes las razones Que por tu propia culpa Perderás a mi cariño Ya no te insisto Ya no te insisto Tú comprendes las razones Que por tu propia culpa Perderás a mi cariño Que por tu propia culpa No te insisto Por tu propia culpa